¡Muchas gracias! Muchísimas gracias. Qué linda la sala, llena. Llena de gente. Estoy viendo mucha gente. Mucha gente afeitada también. Bien ahí, ¿eh? La gente afeitada me llama la atención. El hombre, la mujer, no tanto. El hombre afeitado me llama la atención porque en este país hay que tener los huevos bien puestos para afeitarse. Es como que los que tenemos barba no es que nos gusta la barba. No nos dan los huevos, directamente. Si vos prendés la tele, los que venden afeitadoras proponen el momento de la afeitada como si fuera un deporte extremo. Es una actividad de alto riesgo. ¿Viste? Todo es ahora más el ras, turbo, alta velocidad, máxima potencia. Vos estás mirando y decís, maestro, está la yugular acá, por favor. Vamos despacito. Ocho y media de la mañana, yo estoy dormido. Va a terminar como el culo esto. La palabra turbo, tan temprano, ¿te parece? Un poquito de agua caliente, yo me tengo fe, dejame tranquilo. ¿No tienen las bolas un poco al plato de las empanadas de carne cortada a cuchillo? ¿No estamos ya con esto? A mí me floren los huevos. Empanada de carne cortada, tengo de cuatro questos, de panceta y ciruela, y hay de carne cortada a cuchillo. Carne cortada, no rompa más las bolas. Carne cortada, decísle así. Hay carne picada y carne cortada. ¿Con qué la cortaste vos? Me chupa un huevo. Me chupa un huevo, me tiene sin cuidado. Me imagino que fue con un cuchillo. Por otra parte, quiero creer que si dentro de la cocina no hay un ñato dándole el roast beef con un alicate, ¿no? Son nombres que están puestos no sé por quién, como el culo. Miss Universo. ¿Qué me cuentan del concurso este de belleza? Miss Universo. ¿No es un poco mucho, digo yo? ¿No estábamos bien con Miss Mundos? Yo no lo sigo el concurso. Dígame, ¿participa a mí en las de otra galaxia? Nunca escuché, este año ganó la de Venezuela, pero no sabés el lomo que tenía la de Neptuno. Bueno, rajaba la Tierra, rajaba Neptuno en este caso. Y no sé cómo sería el discurso de la minita, ¿viste? Que le hacen hablar toda emocionada y quería pedir por la pasta en Júpiter. Y por la gente que le falta una antena, un tentáculo, no sé qué. Me colgué pensando en mi ahijada. Tengo una ahijada. No tiene un carajo que ver con lo anterior, pero yo tengo una ahijada. Tengo una ahijada y repito esto como si hubiera algún mérito de mi parte. No, otra gente se echa un fierro, aparece una nenita y te la asignan a vos de repente, ¿viste? Esta es tu ahijada. No tenía experiencia, nunca había sido padrino de nadie. Voy a comprar pañales, digo. Es una bebita, quiero colaborar. Fui a comprar pañales, un trámite que nunca había hecho. Me acerco a la farmacia, le digo, quiero pañales para mi ahijada, que es una bebita de dos meses. Sí, me dice el tipo, mirá, estos son hasta cinco kilos. Tanto no creo que cague, hermano, no sé. Fijate vos, el que sabe es a vos, no te voy a discutir. Pero es mi ahijada, no es un búfalo, manejémoslo, por favor. ¿Qué ganas de joder con la ropa para bebé? ¿Se dieron cuenta que hay remeritas para bebé de menos de un año? Remeritas para bebé de menos de un año que viene con un bolsillito acá. ¿Qué van a guardar? ¿Los puchos, los bebés ahí? ¿La llave de la casa? ¿Se van de levante a la guardería? Se te secó el chupete, permíteme, mi amor. Yo siempre tengo uno de más. ¿Qué carajo está pasando? ¿Qué está pasando con la infancia? Te torturan con una cantidad de cosas. Cortémosla con la calecita. Basta de hinchar las pelotas, loco. O sea, generaciones enteras torturadas por la calecita. Porque los padres están convencidos que el pibe la pasa fenómeno a la calecita. Y es un lugar de mierda la calecita. Pero nadie lo denunció. Porque te llevaban tus viejos, ¿viste? Te daban bola, te saludaban la primera vuelta. Después le chupaban un huevo. Se quedaban dormidos, leían una revista. El pibe no entiende. Y además no sabe qué está pasando. Vos sentás un nenito de dos, tres años, está siempre con esa cara, ¿viste? El pibe cada tanto chequea y dice, ¿cómo es esto? A ver, yo estoy arriba de un caballo, al lado de un helicóptero. Yo me subo, pero no lo vi en la puta vida, ¿eh? Para mí no se cruza nunca. Chancho, ambulancia, cebra, helicóptero, caballo, estaba dando vueltas. Cada tanto aparte se aviva de que yo estoy arriba de un caballo, al lado de un helicóptero. Pero el caballo va más alto que el helicóptero. Es un pibe asustado encima. Y todo esto sumado al hecho de que hay un adulto que te toma el pelo abiertamente adelante de todo. ¿Qué me cuentan del hijo de mil puta de la sortija eso? ¿Viste que era una cosa? ¿Eh? ¿Dónde vas, putito? ¿Qué pasó? A ese puchero, ¿vas a llorar? Vení a buscarla acá la próxima, ¿qué problema tenés? Hasta con los útiles escolares se rompían las bolas. No se puede confiar en nada en la infancia, dejáte de joder. La goma esa de borrar, ¿se acuerdan? Mitad roja, mitad azul. Se decía que la parte azul borraba la tinta. No señor, borraba la hoja, un agujero así de grande. Era como pasar pie de la pome por la hoja. Un día entrar a la sala de maestros estaba la de geografía dándole a los callos con la parte azul de la goma. Tenía que fumar todas esas cosas en la infancia, es una gran cagada. Pero lo peor de la infancia para mí, peor que los útiles escolares, la calesita, es como retan las madres en este país. Porque la madre argentina es heavy metal para retar, ¿viste? No se anda con chiquitas, es como... Y se contradice, como toda mujer, ¿viste? La madre, como toda mujer, se pisa, se choca, se contradice al hablar y todos vimos la escena de la madre. Vení para acá, vení acá, me querés decir a dónde estabas, dónde te metiste. No mamá, callate la boca, mirá. Si yo te hago una pregunta, te quedás callado, ¿entendiste? ¿Entendiste? Contéstame, no hay que discutir con la madre. Dejala tranquila, no hay que discutir, gana siempre la madre que hable solita ella. Más fácil ganarle al Barcelona en el Camp Nou que a la madre en la discusión. Pero son histriónicas las mamás, son divertidas para retar, ¿viste? Vos podés mirar a una mamá retar y te vas a dar cuenta de qué quería ser además de madre. Cantantes. Fija, se ve a las claras, te digo más, cantantes líricas, que son las que están cagando pedos al pibe y en el medio del reto suben una octava, en la voz no lo vieron nunca, la cortás, mirá, la cortás, la cortás. Porque les gusta hacer eso a las viejas, ¿viste? Hay otras madres que terminan con bruxismo en este país, que son las que dicen, mirá, cuando yo te estoy hablando no vas a escuchar a mí, porque si no te voy a escuchar. Bien, heavy metal. Son heavy metal, loco. O sea, el problema es que a veces con la madre no te queda claro de qué lado está en la discusión la madre, ¿viste? Porque nadie podría decir nunca jamás que una madre le desea un golpe a un hijo. Imposible. Pero hay algunas que te lo planifican. Están las que te hacen la hoja de ruta, que te vas a caer de la silla. Si te vas a caer, te vas a romper la cabeza contra el piso. Y va a venir la sangre hasta acá, hasta mis pies. Y yo me voy a cagar de risa. Por favor. Pero fundamentalmente les gusta jugar con la voz a las madres. Y con las palabras. Y mi vieja agarraba una palabra, la estiraba, la repetía, la daba vuelta. Porque hacen eso también. Viste, terminala. 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 Gente, muchas gracias. Nos vemos la que viene. Gracias. Gracias.